Ya regresamos después de esta pausa comercial y por supuesto tenemos nuestras secciones que para ti seguramente y esperamos sea una costumbre placentera. Hoy quiero platicarte respecto a esta nota curiosa. Resulta que un hombre intenta robar una tienda para adultos, pero fue frustrado cuando la dependiente lanzó una caja de juguetes sexuales y estamos viendo el video en pantalla. Este hombre llega a la tienda para adultos en Albion, Australia, en octubre amenazando al dependiente con un cuchillo y exigiendo dinero, pero el empleado activa la alarma y le arroja hacia él una caja con juguetes y luego lanzó otros juguetes enojados, ¿no? Porque mira, fíjate, ya va a salir la puerta y entonces regresa todo molesto y vuelve a tirar algo. El hombre huye de la tienda con las manos vacías, pero ahora el video en la web se ha convertido en algo viral. Todos están viendo y pues bueno, obviamente lo están buscando, ¿no? Esto es algo así como de ya está quemado el señor roba tienda de adultos y todavía, mira, va y destruye. Pero fíjate, esto sucede como una nota curiosa porque bueno, esto está dando vueltas ahorita en internet, este video de quemar a la persona, pero no es el único que hay. Quiero decirte que hay varios videos en la red que también te estamos mostrando, te estaremos mostrando ahorita de otros lugares. Mira, eso me encanta porque nada más entra a robar un maniquí y sale corriendo, pero deja la mitad del mono adentro. Y luego esa misma tienda, ¿quién sabe dónde estará esa tienda? Porque le vuelve a suceder que le roban, mira, quiebran la ventana para poder entrar y sacar solamente los juguetes y salen corriendo. Y bueno, parece que es algo común esto de robar las tiendas de juguetes. Nosotros esperamos que a nuestro patrocinador de Love Boutique no le suceda esto. Pero esa es de las notas que ahorita está dando la vuelta en internet, cómo es que llegan a robarse este chavo, pues que le avientan con la caja y finalmente para quemarlo están distribuyendo el video. Vemos aquí también este video de una pareja donde llegan y quieren asaltar y el viejito defiende, creo que con un dildo yo creo, su propia tienda. Entonces, pues no nada más se roba estas tiendas de autoservicio o gasolineras, sino también ahora el robar las tiendas de juguetes sexuales es una gracia particular. Bueno, es que ya la delincuencia nos está ganando por todas partes, ¿no? Hasta en la diversión sexual. Yo espero que sea por delincuencia y no por urgencia, ¿no? Por favor, digo, porque eso sería mucho más triste.